Sí, hemos venido acá los trabajadores de la Municipalidad de Santa María del Valle y algunos amigos más que se han sumado para venir acá a mostrar nuestras muestras de solidaridad con el alcalde. Solo rogar a Dios, Él es el único que puede hacer las cosas, hacer y deshacer las cosas. Queremos que los secuestradores, que Dios toque el corazón de ellos y que le suelten al muchacho, un buen chico.